Me peinó. Hola, gente linda de Vitócoras 52, ¿cómo están? Pues acá estamos ya nosotras, Susana y yo, pues ahora sí que dispuestas a platicarles todo sobre el ecoturismo desde la propuesta de Caco Mixle y esto es en la ciudad de Guanajuato. ¿Pero por qué? Pues justo porque vienen fechas, pues, de vacaciones y yo estoy segura que usted ya tuvo la graduación, la fiesta, haya sido a distancia, haya sido desde los carros, haya sido en un estadio, como cada escuela lo haya resuelto y ahora viene que, pues, el festejo ya con los chamacos oficialmente fuera de la computadora, de las clases, de la obligación, de las tareas y qué voy a hacer con los chamacos y qué voy a hacer con, pues, con el tiempo libre, ¿no? Ahora que ya no hay una maestra ahí diciéndoles qué hacer. Bueno, pues, una opción es buscar estos tours o buscar actividades y a lo mejor no tiene chamacos, a lo mejor usted dice, no, justo voy a pedir vacaciones en la chamba y necesito reconocer la ciudad, el estado. Bueno, pues, Caco Mixle es una opción. Susana Ojeda va a platicarnos de estos tours. Les voy a leer un poco la semblanza para que, pues, recordemos quién es Susana y por qué estos tours que nos ofrecen, ¿vale? Ah, tenía aquí la semblanza. Susana Ojeda, o Ranti, y sus compañeros de la empresa Caco Mixle brindan tours históricos, urbanos y rurales, gastronómicos, así como actividades en contacto con los pueblos mineros y su entorno natural, particularmente en la Sierra de Santa Rosa, donde los visitantes pueden dejarse llevar por una caminata, un paseo en bici, andar a caballo por un tramo del camino real y, por supuesto, probar algo de la cocina local. Así que, ¿a poco no se le antojó ya? Y, además, si está lloviendo, porque se le ha pasado lloviendo, seguramente los cerros y los caminos están todos verdes. Así que es bellísimo el paisaje. Susana, bienvenida a Bitácora 52. Cuéntanos, por favor, ¿cómo surge Caco Mixle? Es decir, esto de andar en bicicleta, de disfrutar la comida local. Empezó como un gusto propio, alguien te invitó y luego decidieron crear Caco Mixle. ¿Cómo empieza toda la historia? Muchas gracias, Julia, por la invitación, por la curiosidad. Saludos a todos los que nos estén escuchando por ahí. Pues, bueno, Caco Mixle surge ya casi hace 24 años por la idea de mi papá y un amigo y juntos, pues, les gustaba mucho caminar por los cerros de Guanajuato, ¿no? Salían a explorar varias veredas, caminos, caminos antiguos, caminos mineros y, de alguna manera, se dieron cuenta que probablemente podían desarrollar alguna iniciativa en la cual promovieran esto que tanto les estaba gustando. Eso, digamos que por un lado, por otra parte, mis hermanos también siempre han sido muy asiduos a practicar ciclismo de montaña y, pues, también eso de alguna manera ha sido un complemento importante de esta iniciativa. O sea, pero creo que surge primero por el simple hecho de caminar, caminar por los cerros, caminar por la sierra y compartir esto que tanto nos gusta. Ok, y esto es importante porque luego cuando escuchamos ecoturismo, la verdad es que, bueno, a lo mejor la gente de mi edad, lo único que viene a nuestra cabeza es gente colgada de, pues, no sé, de rieles o de, no sé, de, pues, flotando en el espacio que van. Así que nunca pensamos en senderismo, pensamos en cosas extremas que decimos a mi edad y me quedo colgada ahí y mi peso y la cadera y las cosas. Como que no, ecoturismo a mi edad todavía suena como a demasiado extremo. Y aquí, bueno, esta propuesta, como dices, está combinadita. Puedes hacer bici, pero también puedes caminar, pero también puedes disfrutar la comida local. Entonces, creo que está bastante bien, ¿no? Bastante confortable. Así que dependiendo de lo que te guste hacer, puedes ir avanzando. Y, bueno, cuéntanos un poquito más de quiénes son actualmente quienes forman Kacomix, es decir, cuántas personas están a cargo. Supongo que tienen página web. De hecho, aquí la vamos a empezar a mostrar. Ahí está la página web y ahí está el teléfono para que la gente de una vez vaya tomando los apuntes. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuántas personas están todavía a cargo de Kacomixle? ¿Cómo funcionan los tours? ¿Cuántos guías hay, a lo mejor, en cada tour? ¿Cómo funciona un poquito? Sí, pues, te cuento, Julia. Principalmente, pues, es una empresa chiquitita, una empresa micro. Y, principalmente, estamos mis hermanos, mi papá, dos amigos más y una prima, que son los que nos apoyan, sobre todo cuando tenemos mayor demanda. Cuando estamos en tiempos regulares, en cuestión de demanda, somos principalmente dos o tres guías, más o menos. Generalmente, son tours también de pocas personas, paseos de pocas personas. Incluso me gusta la palabra paseo porque no necesariamente necesitas ser un turista, digamos, para averiguar lo que hay a tu alrededor. Entonces, simplemente se requiere cierta disposición para salir a pasear. Y, a veces, pues, ya nos cansamos de los mismos lugares que visitamos. Y, de repente, dices, bueno, ahora ya es tiempo de probar algún otro destino, alguna otra actividad. Y es ahí donde podemos, ya sea bien recomendar o invitarlos a algún paseo para una sola familia o, incluso, en algunas ocasiones, de manera colectiva, ¿no? OK. Entonces, ahora sí que hay de un poco la invitación es, como bien dices, a disfrutar y de todos los tamaños, ¿no? ¿Desde cuándo empieza, digamos, desde qué cantidad empiezan estos paseos o estos paquetes? ¿Y hasta qué cantidad de personas pueden ir? Sí. Pues, por ejemplo, pensando en el mercado regional, por así decir, y a lo mejor mercado se oye muy mercantilista. Público, meta, personas, gente interesada. Las personas que les pudiera llamar la atención aquí de León, de Guanajuato, de Irapuato, tus conocidos que tengas allá en la Ciudad de México, no sé quiénes te estén escuchando. Pues, principalmente, yo creo que lo mejor es juntar un grupo mínimo de tres, cuatro personas y, de esta manera, el precio es más accesible. Por ejemplo, el que tengo yo en mi sitio web, generalmente es para una o dos o tres personas. Entonces, ustedes cuando lo vean van a decir, ay, pues, ¿qué baila el tour solito? ¿Qué es lo que hace, no? Pero si juntan ya una familia, un grupo de amigos, yo creo que cuatro, ya se puede generar un precio mucho más accesible. Y, de alguna manera, pues, ese es el número sugerido. Cuatro como mínimo, yo diría que máximo siete, ocho. A veces hacemos unos de doce, pero para que se pueda disfrutar de mejor manera, pues, son grupos más pequeños. La verdad es que hacemos tours desde una persona. Ah, pues. Es muy importante, pero ya en términos de viajeros, de turistas, porque hay muchas personas que nos visitan de otros países que solo viajan por su cuenta y, pues, desde uno los atendemos, ¿no? Pero nosotros aquí en la región, pues, creo que nos gusta viajar en montón. Y, pues, se pone más divertido, creo, ¿no? Así es, ¿no? Siempre será mejor la chorcha, pero, bueno, también todos los que somos forever alone o todos los que les gusta, como bien dices, tener este espacio propio y justo el senderismo o caminar o estar en estos espacios un poco más naturales sin tanto, pues, sin tanta gente, pues, a veces es el reencuentro con uno mismo y, pues, sí, mejor solito. Pero, como bien dices, ahora sí que disfruten e, insisto, yo también lo recomendaría también para, pues, para cuando hay niños, adolescentes o familia que dices, bueno, un momento de convivencia, pues, puede funcionar padrísimo. Ahora sí, cuéntanos, por favor, Susana, más o menos qué tipo de tours o de paseos tienes, cuántos tienes, están como divididos por zonas o por tipo, cuéntanos cómo funciona. Claro, les platico por ahí. Y seguro se me va a olvidar alguno de nuestros tours, porque la verdad es que en el sitio tenemos anunciados como 10, en otro PDF que tengo, tengo como 14, en Facebook tengo otros 3. Aquí van a ir pasando, de hecho, fotografías. Sí, gracias. A lo mejor te vas acordando de cosas. Sí, ándale. La verdad es que todo lo que ustedes encontrarán en nuestras redes, ya sea el sitio web o Facebook o Instagram, es una base, es una base, es una idea de lo que pudiéramos hacer. La verdad es que creo que tratamos de que nuestro trabajo sea realizado de manera artesanal, y creo que lo diría yo, sobre todo desde que establecemos un encuentro, ya sea vía WhatsApp o vía correo o vía llamada, principalmente le preguntamos a las familias, a las personas que nos contactan, bueno, qué es lo que se te antoja, ¿no? Tienes ganas de visitar un pueblito, tienes ganas de conocer algún platillo tradicional de esta zona, estás interesado en arqueología o en áreas naturales protegidas. Entonces, acorde a lo que nos van ellos platicando, y también nos dicen, bueno, es que va una persona de la tercera edad, que le cuesta trabajo un poco caminar, o van dos niños, uno le gusta caminar, el otro le gusta más la bicicleta, y nos van platicando un poco de sus intereses, y la verdad es que todavía en estos momentos tenemos la capacidad, la posibilidad de cada tour hacerlo a la medida. Y yo creo que aunque siguiéramos creciendo un poquito, nos gustaría seguir con este estilo. Yo sí me explico de que preguntas qué es lo que están buscando, y con base a lo que te contesta, diseñas una experiencia, una vivencia exacta para la persona, ¿no? Pero bueno, te platico un poquito, por ejemplo, en Guanajuato Capital, que es donde tratamos de especializarnos, pues yo creo que, como te comentaba, uno de los tours tradicionales con los que empezamos, pues es la caminata. O sea, y le llamamos caminata, puede ser senderismo, o como les guste, ¿no? Pero no es otra cosa más allá que ir al cerro. O sea, no hay más allá, ¿no? Simplemente ir al cerro o ir a la sierra, caminar, disfrutar de la conversación, mientras vamos caminando, llegamos a algunas zonas donde hay ciertos paisajes, va cambiando un poquito, son rutas o, digamos, experiencias de, en su mayoría son cortitas, solo cuando nos las piden más largas, pues las hacemos también, pero generalmente son de 5 a 6 kilómetros. Esa es como la, que en realidad es una cantidad, una distancia bastante amigable para mucha gente, pero, por ejemplo, en algunas ocasiones he llevado a familias con niñas o niños como de 3, 4 años, y tenemos, por ejemplo, un lugar al que visitamos frecuentemente, que son más o menos 2 kilómetros y medio, pero en un ratito cambias completamente del contexto urbano al que estamos acostumbrados, y te das un aire completamente distinto a lo habitual. Entonces también, pues como te digo, hay rutas para todo, sobre todo también en la bici. Hay gente que me dice, no, pues es que yo hace mucho que no ando en bicicleta. No, pues incluso a veces hasta les ofrecemos la clase para que aprendan a andar en bicicleta, y hay también ahí para todos los niveles, sobre todo como tenemos a nuestro alrededor amigos y familia, en el caso de mis hermanos, pues que practican este deporte, pues también contamos con opciones para deportistas, pero creo que lo que más nos enfocamos es justamente en acercar a las personas que no están tan habituadas a tener este contacto con comunidades, con historia, con arqueología, con cuestiones no tan promovidas en la ciudad, pues es nuestra intención acercarlos, sensibilizarlos, y ya que en su vida cotidiana, pues lo hagan de manera más recurrente. Entonces, uno es ese senderismo, otro es el de bicicleta, que también hay varias zonas, la sierra, el cerro de la bufa, las comadres, marfil, incluso hacemos también bici citadina, visitando barrios como el que está en la fotografía, que es pastita, seguro recuerdas el Museo Olga Costa, esta, por ejemplo, esta fotografía que estaban viendo, es por la zona del rodeo, entre Calderones y el rodeo, entonces, pues hay para todos gustos, ¿no? otra actividad, pues es la caminata urbana, que es incluso una de mis favoritas, ahí ves una fotografía del panadero, en el barrio del Terremoto, esa es una de mis favoritas, este, porque incluso nosotros como guías, no hay día que, que sigamos, que no, que no descubramos algo nuevo, la ciudad de Guanajuato es tan, este, tan compleja, tan, no está viva, es una ciudad viva, digo, todas las ciudades están vivas, pero esta, bueno, siempre te sorprende, en cada callejón hay algo nuevo, este, siempre hay gente, ahora sí que, sobre todo es que hay mucha población flotante, entonces también por eso, salir a la ciudad siempre es nuevo, porque siempre hay nuevos estudiantes, nueva gente que llegó de trabajo, gente que ya viajó, gente que ya se fue, entonces, pues sí, hay muchísima población flotante, y esa también la hace, pues muy atractiva. Sí, entonces, sí, justamente, o sea, la misma gente, le da vida, este, sobre todo por sus oficios también, que vemos los alfareros, los panaderos, las tradiciones, las fiestas, etcétera, entonces hay un, hay una mezcla muy interesante de, de cuestiones modernas, y de cuestiones antiguas, también ahorita ya, ya hay muchos murales, por ejemplo, urbanos en los callejones, entonces, los mismos callejones, te pueden ayudar a esta interpretación histórica, hay algunos callejones ahorita, donde ves, este, las mulas transportando material, por ejemplo, a la mina de rayas, o cuestiones así, ¿no? Y entonces a veces hasta te ayudan, tu propia explicación, ya no necesitas traer acá tanto, tu material, de explicación, sino la misma ciudad, te va ayudando a explicar, ¿no? Y bueno, ese es uno, este, caminata urbana, y caminata urbana, pues se puede derivar de mucha, con muchas vertientes, ¿no? Fotografía, gastronomía, arte, etcétera. También promovemos mucho el barrio de Marfil, seguramente lo recuerdas, lo viviste. Así que sí, a mí sí me tengo que conocer Guanajuato, todito caminando. Que es que es la mejor manera, ¿no? Caminar Guanajuato, este, pues nos sigue, nos sigue gustando mucho. Y bueno, también promovemos el barrio de Pastita, de Presa de la Olla, el barrio de Mellado, el barrio de Tepetapa, etcétera. Promovemos también visitas a comunidades en específico, a algunos pueblos mineros en la Sierra de Santa Rosa, donde podemos hacer paseo a caballo, con los guías de la localidad, y sobre todo que nos dan una comida preparada ahí por las señoras de ahí mismo. ¡Qué rico! No, ese suena excelente como para cuando uno trae chiquillos. Sí, 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 sí. Por ejemplo, en esta comunidad que visitamos para hacer el paseo a caballo, yo les comento a la misma gente de este lugar, que más allá de la riqueza que ellos pueden compartir acerca de sus paseos a caballo, han hecho por más de 15 años, por más de 20 años, una gran labor de reforestación y de conservación de sus suelos, sobre todo como de retención del suelo, porque con las lluvias, con toda la labor anterior de la minería, pues sus cerros están muy devastados, y las familias ahí han invertido mucho trabajo físico en regenerar esta tierra, entonces, pues eso también se presume con la gente, y la gente cuando escucha a la gente, a los mismos anfitriones locales hablar de esto, pues se van muy sensibilizados, ¿no? De, ah, no sabía de dónde llegaba el agua en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es también, dijo una amiga de León justamente que una vez nos visitó, me dijo, ay, yo no había caído en cuenta de este turismo de conciencia, así me dijo, no sé cómo que le llegó esa palabra, entonces, pues hay varios proyectos de este tipo, este lugar, por ejemplo, que vamos es la familia Morán, y vamos con otra familia también del señor Andrés, que es un señor apicultor, y pues que nos platica toda esta experiencia de las abejas, de la floración de los árboles, y muchas otras cuestiones, ¿no? Tiene también un serpentario, pero hay muchos proyectos, además de estos, bueno, ahí vemos, por ejemplo, una fotografía con el agave local, que también esta zona es pulquera, ya no lo acostumbran tanto, pero bueno, ahí hay más o menos esta, esa riqueza cultural y natural. ¿Cuál otro tenemos? Bueno, por mencionarte otro, en general, los 46 municipios del estado son nuestra pasión, yo creo que de repente te dan temporadas que tienes tu favorito, a mí, por ejemplo, ahorita uno de mis favoritos es Victoria, con el pueblo, el pueblito, las pinturas rupestres, las biznagas, etcétera, también vamos mucho a Dolores Hidalgo, Dolores Hidalgo, además de lo interesante que puede ser, escuchemos más de la guerra de independencia, de José Alfredo Jiménez, pues tiene pueblos muy interesantes, como el Llanito, y una gastronomía muy, muy rica, y también tiene haciendas impresionantes, que la verdad, cuando vas a esas haciendas, dices, ay, pues no solo Jalisco, no solo Yucatán, no solo Tlaxcala, o otros lugares que conocemos por sus haciendas agrícolas o ganaderas, aquí en el estado, pues también podemos acercarnos a estas haciendas, no solamente en municipios como Dolores, también en municipios como San Felipe, San Diego de la Unión, Ocampo, y pues qué mejor que hagamos este vínculo siempre, si bien a través de operadores, y vas por tu cuenta, pues que llames o que preguntes, que investigues por un guía local, y digamos que lo importante siempre, pues es tratar de dejar alguna derrama, y pues qué mejor que con alguien de la misma comunidad, y bueno, esos son a grandes rasgos, pero la lista sigue, sí, sí, pues sí, lo comentamos de hecho un poco fuera del aire, que decías, no, es que es un montón, entonces quiero como concentrarme, y claro, esta es una invitación para que de verdad, ahora sí que es una probadita, ahora sí que así es la entrada, para que usted diga, no, pues sí, sí me dio hambre, y quiero conocer todo el menú, el buffet, pues adelante, vaya a cacomixle.com, y ahí estará, pues toda la, así que la oferta, pero si se dio cuenta, pues hay un poco de todo, está la parte del senderismo, está la parte gastronómica, ustedes un poco más extremo, pues está también lo de andar en bicicleta, usted va a lo mejor en un plan más familiar, bueno, pues a lo mejor a una parte de caminata, otra ya de, pues paseo en caballo, ¿no? para que igualmente los niños se diviertan, lo cual siempre será divertido para ellos, y usted también puede volver a ser niño con permiso diciendo, soy el papá que los cuida, pero bueno, se divierte como infante, y bueno, además puede comer. Entonces, como bien dice, algo muy importante que nos dijo Susana, y que me encantó de este tipo de turismo, de paseo, ella bien dice, cuéntame tus necesidades, y a partir de eso, yo voy a diseñar tu experiencia. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso en los paquetes que le ofrecen en vacaciones? Muy pocas, todos los paquetes están estandarizados, y más bien tú te adaptas, y ya valió. Y aquí es, tú cuéntame qué necesitas, qué te gustaría, qué sabes, qué te puedo ofrecer, y a partir de eso se van diseñando estas experiencias, lo cual creo que enriquece todavía más, pues ahora sí que esta propuesta de ecoturismo, y como dijo tu amiga, pues sí, ahora sí que de turismo de conciencia también, ¿no? De tomar, pues ahora sí que en cuenta qué es lo que me gustaría hacer, qué puedo hacer, quiénes están involucrados, qué les gustaría, y a partir de esas opciones tomar decisiones. Pues suena súper bien, y las fotografías como ve, se ve todo hermosísimo, ¿cierto? Es decir, no nada más está en la ciudad, también pasa por la sierra, o por la zona minera, o como bien dijo Susana, no todo es nada más en Guanajuato Capital, sino también están las opciones de los otros municipios del estado, y bueno, pues ahí puede escoger. Y otra pregunta, por ahí vimos lo de las bicicletas y demás, puede parecer obvio, pero de una vez lo pregunto o lo aclaramos. Finalmente, por ejemplo, cuando alguien escoge lo de andar en un paseo en bicicleta, o en algún tipo de paseo que se requiera algún instrumento, es decir, ustedes lo proporcionan, ¿cierto? Sí, Julia, muy bueno aclarar ese punto. Los tours en bicicleta incluyen la bicicleta, el casco, los guantes, el agua, y lo más importante, CACOMIX le pertenece a la Asociación de Turismo de Naturaleza del Estado de Guanajuato, que se llama APNAG, A-P-N-A-G, y también es interesante para quienes nos escuchen, que sigan otras actividades, otros guías que ofrecen también en el estado de Guanajuato, y lo importante también con esta asociación, pues es que tenemos un respaldo de certificaciones, ya sea como guía acreditado, también ahorita en estos tiempos con los distintivos de Guanajuato sano, en cuestiones de bioseguridad, pero lo más importante que incluimos también un seguro contra accidentes, entonces pues la gente puede ir al menos un poquito más, más confianza, con más confianza, que la verdad son actividades muy, muy ligeras, pero pues siempre es mejor prevenir. Siempre es mejor prevenir. Ahora sí que también lo que les digo, los tours luego están estandarizados, pero luego uno nunca le lee la letra chiquita, y no falta que uno bajándose del camión o de donde sea, una piedrita, y uno dice, ay no pasó nada, se dobla tantito el pie y camina dos metros, y ya está todo hinchado, ¿qué cree? Algo le pasó. Entonces, mire, es mejor tener ahí el seguro de respaldo, como bien dice Susana, porque pues son accidentes, justo eso son accidentes, no lo puede prevenir, y pues es mejor saber que incluso si usted viaja en este tipo de paseos, bueno, Cacomix le va a tener aquí este seguro, y que además, como bien dice Susana, están certificados, y pertenecen a una red más grande de este tipo de turismo. Por aquí, Elibet Aguilera ya nos dice, buenas tardes, buenas tardes, Elibet. Así que, gente linda, por favor, pónganos los comentarios, las preguntas, para que usted se vaya con toda la información. También ahí, nos decías una recomendación para la gente que a lo mejor va a ir por primera vez a un tour, ¿qué les podrías recomendar? Sí, gracias, Julia. Antes de que se me olvide, antes de mencionar las recomendaciones, ahorita que decías, esta cuestión de personalizar el tour, por ejemplo, en pandemia ha habido varias familias mexicanas, sobre todo, que nos contactan, y que a veces prefieren ir en su automóvil, ni siquiera, no por lujo, o sea, por comodidad misma, prefieren ir en su automóvil, que ir, por ejemplo, en una van compartida. Aunque sean todos ellos mismos familia, a veces nos ha tocado ir con tres parejas y sus hijos, que son familia entre ellos, pero cada uno prefiere ir en su coche. Y es algo importante también que te lo planteo, porque hablábamos de actividades de caminata, ya sea en la sierra o en el centro, hablábamos de bici, igual en los cerros o en el centro, pero si te das cuenta, las dos son actividades demandantes. Al final de cuentas, caminar, hay gente que le dices caminata y dice, ay, no. Sí, sí, no, bueno, requiere su nivel de cardio, seamos honestos, en Guanajuato, ay, todo el tiempo se hace cardio, subir y bajar o caminar, bueno, ahí ya el corazón está a prueba y los pulmones también. Sí, entonces también es interesante mencionar que hay los tours en vehículo, ya sea en una van, en un automóvil, en una camioneta o en su propio vehículo y vamos haciendo paradas, no, vamos a hacer una parada en rayas, una parada en mellado, o incluso nos vamos, por ejemplo, al pueblo de Mineral de la Luz y paramos en Santana, en Valenciana, tenemos el almuerzo allá, entonces hay muchas variedades, ¿no? Porque también, te digo, caminar, la palabra, el deísmo, también a veces nos impone, de alguna manera, y yo creo que hay varias formas de acercarnos a esta cuestión de cultura y de naturaleza, que siempre van de la mano, ¿no? Siempre vamos viendo árboles en la ciudad, y en la naturaleza siempre vamos hablando de ruinas y de pueblos y de arqueología, entonces todo va vinculado. Entonces, pues la recomendación, yo creo que se incluso se vincula con este comentario, es que también no nos sintamos intimidados frente a cuestiones de aventura o de naturaleza, porque en realidad, pues hay los operadores, los guías ofrecen opciones para todos, y yo creo que también es interesante fijarnos en nuestras expectativas, a lo mejor es que uno espera, no sé, como la adrenalina, la diversión extrema, etcétera, y a veces no es otra cosa que ir al cerro, pero simplemente lo que requerimos, por ejemplo, nosotros como guías de quienes nos visitan, pues es abrir, ahora sí que por así decir, su disposición, su curiosidad, preguntar, y con eso, con eso, con esa disposición, pues es la primera recomendación, que la gente tenga esa disposición de cambiar, o sea, de conocer algo nuevo, de conocer algo que siempre ha estado ahí, pero que a lo mejor ahora lo vamos a ver con otros ojos, y a lo mejor si hablamos ya de una cuestión de capacidad física, pues por ejemplo, en ciudades como León, Irapuato, Querétaro, pues siempre es bueno que si van a tomar un tour de bicicleta, un tour de caminata, a lo mejor en un mes, pues salir al menos unas dos veces a la semana al parque, caminar, dar algunas vueltas, leer de la región que vamos a visitar, siempre es bueno, entre mayor información ustedes tengan con anterioridad, antes de llegar a la zona que visitan, pues va a haber una mayor apreciación, una mayor comprensión, porque a lo mejor en un ratito no alcanzas a comprender, por ejemplo, toda la magnificencia o historia que puede tener, por ejemplo, una zona arqueológica, entonces es interesante también eso, prepararnos físicamente, leer un poco al respecto, pero pues sobre todo, no tener ningún obstáculo o algo que nos intimide frente a la naturaleza, nosotros somos también parte de. Sí, como ven, y luego se nos olvida, pero por favor, estamos absolutamente conectados, necesitamos del agua, necesitamos de los árboles, necesitamos caminar, y finalmente lo necesitamos, ¿por qué? Porque como bien dices, si ya para pensar que tengo que salir a caminar, porque voy a caminar más en un senderismo, créame, está muy desvinculado, ahora sí que su cuerpo, pues le está faltando que le dedique tiempo, está faltando esta parte de recordar, soy un ente natural, requiero hacer ejercicio, requiero moverme, requiero ver, requiero visitar, pero bueno, ahora sí que esta es una gran oportunidad, aprovechemos el verano, podemos ir a Cacomixle, y bueno, encontrar todas las opciones en su página web, seleccionar alguna, y empezar, como bien dice Susana, además de todas maneras, si usted tiene dudas, llame, le van a atender, le van a personalizar el viaje, se pueden poner de acuerdo, y les pueden dar recomendaciones para antes de la fecha, y Susana, ahora sí que en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que le gusta más a los niños? Es decir, ¿qué tipo de tour ves donde los niños se divierten? Digamos niños como de 7 a 12 años, y luego platicamos a lo mejor de adolescentes, pero en estos que tú has visto, las familias con niños más o menos en esta edad, pues como qué les gusta, qué les interesa. Sí, hace días, hace como 3 días, justo llevé a una familia que traía 2 niños como de 8 y 6 años, e hicimos un tour en el centro, por ejemplo, digo que esto va a lo mejor un poco, yo creo que empezamos con el nombre de ecoturismo, pero en realidad el término es muy discutido también, y en realidad nosotros ofrecemos turismo cultural, histórico, naturaleza, etcétera, pues bueno, ahorita te voy a platicar un ejemplo, que no tiene que ver con el ecoturismo, pero en el centro, y caminábamos, caminábamos un rato, y comíamos algo, caminábamos otro rato, y comíamos algo, y me decía la mamá, oye, esto está muy bien para los niños, no sé, me decían no, como que no sean fastidiados, porque a veces cuando están como solamente escuchando a alguien hablar, o parados en un solo lugar, digo, tú lo sabrás por experiencia, y entonces me decían, pues disfrutan mucho esta parte de que, a veces ni te prestaban toda la atención, pero el hecho de ir caminando, y luego hacer una parada, y que involucrara, probar alguna cosita, probar un tunas, garambullos, de todo, ahí entra la parte a lo mejor de ecoturismo, les enseñas el garambullo, de cómo, incluso lo encuentras en la misma subterránea, en la misma calle de Lausarán, ahí está reluciente el garambullo, entonces pues a veces lo van probando, y de repente les muestras, mira, en ese arco ahí está el que probaste, y haces ahí una relación interesante, bueno, ese es un ejemplo que tengo a la mano. Lo cual es importante, porque créeme, o sea, parece chiste, pero es verdad, cuando preguntan, ¿y de dónde viene la leche? Y tú de una vaca, ¿y qué es una vaca? O sea, a lo mejor más chiquititos, pero ha pasado, o sea, por eso se han hecho incluso este tipo de granjas educativas, porque de pronto estamos tan lejos de eso, que es bueno que un niño vea una vaca, si no lo va a ver solo por dibujitos, y nunca vas a ver cómo es una vaca. Entonces sí, como bien dices, esta idea de relacionar, mira, viene de aquí esa fruta, y esta viene de acá, bueno, parece algo obvio, pero no, ahora sí que para las nuevas generaciones, es interesante, pues, vincularlo, y saber que no todo viene solo del supermercado, de unas cajas. Sí, exactamente, esta cuestión de la vinculación, de la asociación, de la interpretación, ya en términos turísticos o patrimoniales, y la otra que a mí también me sorprendí, esta caminata que te digo que hemos hecho con niños de tres kilómetros, más o menos, en una zona sur de la ciudad, cerca de la presa La Purísima, seguro recuerdas el cerro El Sombrero, que salió ahí una fotografía con los petrograbados, así como que me trabé, petrograbados. Los grabados en piedra, petrograbados. Ahí me llamó mucho la atención, que al principio, pues, yo estaba muy emocionada enseñándoles los diversos tipos de árboles, y la verdad que los compañeros con los que iba, que eran entre amigos y visitantes y turistas, ahí traía un rebotijo ese día interesante, y los adultos como que en ese ratito ni me hacían tanto caso, dije, no, que este es el bochote, y que este es el palo blanco, y yo dije, no, pues bueno, igual no sobra que lo diga, ¿no? Pero hasta decía, no, pues, pues, así como que quién sabe si les está interesando esta parte, pero de rato, este, yo ya estábamos sentadas comiendo las tortas y demás, y una de las niñas fue y me enseñó una de las semillas, estaban ahí, bueno, más bien de las vainas que adentro traían como la semilla, y me dijo, esta, esta es del árbol que nos enseñaste allá, ¿verdad? Le digo, sí, y luego ya de rato fui y me enseñó otra, y esta es el del otro, entonces ella misma del suelo empezó a conectar con cada árbol, digo, tampoco es a lo mejor el gran hallazgo, pero creo que... No, créeme que sí, o sea, créeme, de verdad, o sea, aún no se sorprende, pero es verdad, la tecnología y luego en pandemia y demás nos ha llevado a que los niños crezcan absolutamente alejados de esto, vamos, también por eso no es casualidad que las escuelas metan el proyecto del frijolito, la cebolla y hacer el huerto en la escuela, porque se tiene uno que recordar cuál es la asociación de los alimentos, cómo vienen, cómo se ven, más allá de cómo simplemente los consumes después del supermercado, entonces, claro, esta relación que hace es una excelente, es una gran experiencia para los pequeños, de ir asociando ahora sí que como dices la vaina con el árbol, con el fruto, bueno, está increíble, ahora sí que maestras, yo que ustedes ya lo metí a la planeación del próximo año, y también suena excelente así, ok, bueno, ajá, esos serían algunos ejemplos para niños. nada más te quiero agregar algo, este, no, y lo, lo, lo valioso o lo, lo admirable, pues es que a final de cuentas, quienes mostraban más, mayor sensibilidad, mayor observación, pues siguen siendo los niños, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, pues tenemos que, este, aprovechar ese ojo curioso, que es el que luego vamos perdiendo conforme nos hacemos adultos, ¿no? Entonces, con ellos, este, si los mantenemos activos, sobre todo, moviéndose de un lugar a otro, compartiéndoles pequeña, pequeños cápsulas de cositas, de repente, este, se les queda y, y juegan con ello, ¿no? No, pues sí, como dices, suena una, una buena experiencia para los pequeños, y como bien dices, ahora sí que también, este tipo de paseos nos ayudan como familia a reconectar con esta parte, y por eso yo les digo, vuelvan a ser niños, o sea, los papás usamos el pretexto de, vamos a pasear para que los niños aprendan, pero la verdad es que siempre es una gran oportunidad de que nosotros volvamos a ser niños, recuperar la capacidad de asombro, recuperar la escucha, volvernos a, ahora sí que a divertir con las cosas sencillas, ¿no? con la naturaleza, con la convivencia, con el paseo, vamos, gozar la comida, porque vivimos en un acelere tal que entre una junta y la otra junta, te comes así que el sándwich, medio le apagas a la pantalla, devoras la sopa, le prendes otra vez, y ya estás otra vez en otro lado, y a qué te supo la sopa, y quién hizo la sopa, y a qué te supo, a nada, ¿no? Entonces creo que esta invitación de este tipo de espacios donde realmente se va a disfrutar el tiempo, donde realmente vas a estar en la convivencia o vas a estar caminando y vas a estar en ti o con la familia con la que vas, bueno, pues es una gran oportunidad, como bien dices, de volver a asombrarnos, volver a compartir, volver a degustar, ahora sí que no olvidar de dónde venimos y disfrutar pues estos paseos maravillosos. Otra pregunta, Susana, este tipo, ya nos dijiste que más o menos la distancia pues van entre 5 a 6 kilómetros, o bueno, a lo mejor puede ser menor, dependiendo, pero en tiempo de hora, o es decir, como cuánto tiempo se llevan las personas, supongo que es también dependiendo del tipo de paseo, por si hay que trasladarse, pero cuál es como tu, digamos, tu paseo más pequeño y tu paseo más extenso en cuanto a horas. Sí, generalmente son entre 2 horas y 3 horas y media, ya la verdad es que cuando implica alguna cuestión de algún taller de gastronomía con la comunidad o algo, pues ya casi siempre va a acercarse a las 4 o 5 horas, cuándo, mucho, pero la verdad es que tratamos de que la mayor parte de los recorridos sean de 3 para contar con el momento de mayor apreciación, de mayor emoción de la gente, porque ya después de las 3 horas ya la gente está cansada. Entonces, no, no es regla, depende de la actividad, depende de los traslados, de los tiempos muertos, pero si la mayor parte del tiempo es de estar absorbiendo información o absorbiendo incluso fotografías en tu mente, o sea, aunque no fotografías literalmente, pues es mucho, a veces es mucho si 4 o 5 horas estás absorbido, como en los viajes cuando estás absorbiendo todo, pues en la noche terminas. Sí. Entonces, sí, más o menos el promedio son 3 horas, pero por ejemplo, sí me toca mucho, sobre todo parejas jóvenes con niños, me dicen, ay, podría ser de 2 horas, o sea, la verdad, este, como que lo quieren más, porque ya saben que después de las 2 horas, por ejemplo, los hijos ya dicen, ya, 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 ya no quiero que me digan, la fiesta, ni lunch, quiero ver mi serie. Sí, y pues también eso, eso es respetable, y por eso es importante también hacer estas preguntas a la gente, ¿no? Que es lo que estás buscando, no les vas a ofrecer un paseo de 6 horas y solo querían una probadita, o si la gente está curiosa, en los tours de caminata ves que nos podemos aventar hasta 4 horas, y seguimos caminando y seguimos platicando, pero la misma gente te lo pide, ¿no? O sea, te expresa su interés, entonces, pues ante eso, pues no hay, no hay de que ya aquí le corto y ya vámonos, ¿no? O sea, también hay cierta flexibilidad acorde al mismo interés de las personas. Ok, y en cuanto a los horarios, es decir, supongo que también dependiendo del tour, o empieza más temprano, o es más tarde, pero igual, ¿cuál podría ser como tu tour así súper tempranero que dices, no, ese se tiene que hacer a tal hora porque, no sé, el sol, las estrellas, lo que sea, ¿cuál sería el más, el más tarde que dices? No, ese es justo, se hace en este momento por tal cosa. Sí, pues por ejemplo, los que ofrecemos generalmente a turistas o visitantes que vienen de lejos, pues casi siempre es a las nueve y media, a veces incluso a las diez de la mañana, porque quieren desayunar con calma y demás, pero la verdad es que entre más temprano te vayas a la sierra, más posibilidad vas a tener de apreciar aves, de apreciar ciertas luces para la fotografía, la mañana siempre va a ser por naturaleza mucho más hermosa, y sobre todo los locales, a mí sí me ha tocado mucha gente de Guanajuato, de León, que dicen, no, pues si se puede a las siete, a las ocho de la mañana, qué mejor, pero también, por ejemplo, si son personas que vienen con niños, por ejemplo, de otra ciudad, pues tú sabes también el tiempo, uno planea y luego, ay, el niño ya tiró el chocolate, ay, ya lo había cambiado y ya se volvió a manchar, y ay, bueno, no, si todos los hay. Entonces ahí, pues es flexible, ¿no? También de repente hacemos algunos en la tarde, pero creo que, creo que sí, de alguna manera es mucho más común en la mañana, ya sea siete, ocho, nueve de la mañana, pues son, son posibles, son horarios posibles para comenzar. Ok, bueno, pues suena excelente, suena padrísimo, algo más que quieras añadir sobre la Comixcle, invítanos, cuéntanos, ahora sí, qué cosas especiales vienen ahorita en el verano, y, ah, y esa era otra de mis preguntas, si hay, este, a lo mejor, paseos que solo suceden en cierta época del año, porque solo en esa época del año pueden, puedes ver, no sé, tal animal, tal planta, tal cosa, o solamente hay esta fiesta de la comunidad, o si todos los tours que ofrecen son durante todo el año independientemente. Sí, ahorita te comento eso de, de temporadas o temporalidad de, de los recorridos, pero antes me, me acordé en cuanto a recomendaciones, me habías comentado también algo así como, por ejemplo, además de, de familias con niños, también a veces nos llegan preguntas para, por ejemplo, grupo de amigas, nos queremos ir a acampar, o sea, a veces las mujeres, pues, estamos acostumbradas a irnos que al café, o irnos a desayunar, pero de repente también se te antoja ir a acampar, por ejemplo, o si no ir a acampar, ir a una cadañita, por ejemplo, o alguna cuestión así, que a veces de momento dices, ay, pero estará bien si vamos solas, es como esta cuestión también de, de seguridad, y la verdad es que ahí, sin, sin duda, contáctenos y alguna recomendación les damos, hay muchos lugares, donde se puede ir solo las mujeres, sin ningún problema, y también hemos visto varios casos, por ejemplo, que, que hacen campamento mujeres solas con sus niños, en lugares perfectamente protegidos, y pues la verdad son experiencias también muy, muy enriquecedoras para las mismas personas. No, bueno, eso ya suena excelente, porque ahora sí que ya me estoy viendo así de amigas de Bitácora 52, vámonos ahora sí que en el verano con los niños a hacer este tipo de campamentos o de paseos, y como bien dices, sí, de pronto está el miedo de, pues soy mujer sola y traigo dos niños o traigo tres, y pues sí, ahora sí que yo no sé bien, así que bueno, ahora sí que acompañadas, creo de alguien que ha tenido tantos años de experiencia en estos tours, que conoce bien, ahora sí que a la región, las ofertas locales, y pues los sistemas que tienen que hacer de medidas de seguridad, pues está perfecto, suena excelente, o si no quieren niños, y es el clásico, como bien dices, de las amigas que dicen, ya toca un ritual de purificación, así sea nomás ponernos la mascarilla, los pepinos y chismear, bueno, pero que pase en otro lado, que no sea la casa, para que no suelte el niño el mamá, cuando justo uno está en el chisme, y se pierde la noticia de la amiga, entonces bueno, esta es una buena opción, ¿no? Juntar un grupo de amigas, decir, oye, nos queremos ir una noche, queremos estar en una cabaña, y esto es como muy padrísimo, ah, pues está genial, ¿no? Se puede organizar desde Cacomix, así que, ¿qué más quiere, señora? ¿Qué más quiere? No se puede matar. Llame ya. Llame ya, una noche se merece una noche, una tardecita, que el señor se quede con los niños, una tardecita, ¿qué más? Y bueno, cuéntanos las temporalidades, ¿ahí paseos como muy específicos? Sí, mira, yo creo que hace mucho le preguntaban eso a mi papá, constantemente, de qué temporada del año, y mi papá siempre contestaba, no, pues los 365 días del año, y la verdad a mí me sonaba a veces así como, ay, no, pero pues hay días más bonitos, o meses más bonitos, pero la verdad yo creo que en nuestra, región centro, tenemos un clima bastante benigno, que nos permite gozar de la naturaleza en cualquier temporada del año, y la misma ciudad, bueno, en el caso sobre todo de ciudades como San Miguel de Allende, Guanajuato, pues a lo mejor si buscas algo tranquilo, evitar los puentes, por ejemplo, evitar los fines de semana, hay más que alguna fecha recomendada, es tratar de evitar de alguna manera, las fechas muy saturadas, sobre todo si buscas alguna cuestión de tranquilidad, o de escape, pero por ejemplo, si hay gente que sí nos pregunta, bueno, a mí me gustaría caminar a esta cascada, que viene algunas fotografías, o alguna cuestión, pues si se tienen que esperar a que caiga tantita agua, nosotros aquí saliendo de una sequía, entonces, pues también hay fechas que todo está gris, ¿no? Pero incluso a veces que hemos hecho tours en estas temporadas, si la gente va con disposición, pues hasta, hasta belleza encuentran las tonalidades de grises, nos decía la otra vez, una visitante, entonces, pues también, también este, yo creo que coincido con que todo el año se puede visitar el estado de Guanajuato, lo que sí es que si hay interés en alguna festividad, por ejemplo, ayer fue la apertura de la presa acá en Guanajuato, o también nos toca el 31 de julio, en las fiestas de San Ignacio de Loyola, cuando hay estos días, y si tenemos tour, muchas veces promovemos, pues que conozcan esta fiesta, entonces, pues la gente también puede, puede de alguna manera formar parte de este ratito festivo, aún no sean aquí de la ciudad, ¿no? Entonces, pero pues bueno, también hay quien dice que Guanajuato está todo el año de fiesta, ¿no? Entonces, si no es una, es otra. Pues sí, ahora sí que quienes vivimos ahí sabemos, es que esa ciudad no para, siempre hay algo que celebrar, siempre hay una fiesta, siempre hay un museo, siempre hay un restaurante, siempre hay alguien visitante, es decir, siempre hay algo que hacer, y bueno, ahora sí que después que sales de ahí, de pronto ya te quedas con esas ganas, de que todo el día y todo el tiempo haya algo que hacer. Entonces, Susana, ha sido un placer tenerte aquí, gracias por presentarnos, pues ahora sí que la propuesta de Cacomixcle, gente linda de Bitácora, ahí abajo están los datos, vayan a cacomixcle.com, y ahí está el celular y el WhatsApp, donde también los pueden atender, 473-122-5033, 473-122-5033. Así que no hay más, ahora sí que vaya y disfrute, sea el senderismo, sean los callejones, ahora sí que la pintura, sea algo de petrograbado, sea la comida, sea convivir con la gente que, aunque luego vivimos en la misma casa, pero pues con todas las obligaciones y demás, luego hace falta un tiempo de verdad de estar juntos, o si usted quiere con un grupo de amigas, decir, ay no, ya nos toca una noche de amigas en otro lugar, en otro destino, en una cabañita, en un paseo rico, algo que no sea nomás estar sentadas y comer, sino movernos un poco, también la reactivación física en amigas funciona, nos vamos echando porras de, si puedo, si puedo, un paso más, entonces bueno, esta es una gran opción, y bueno Susana y todo el equipo de Cacomix, le van a estar ahí para apoyarle, y para escucharle, y bueno, pues para crear ahora sí que la mejor experiencia para usted, como dijo Susana, no nada más es ecoturismo, también es ahora sí que turismo cultural, histórico, gastronómico, qué más quiere, todo en uno, entonces pues es una gran opción para estas vacaciones de verano, mil mil gracias Susana, y gracias a todos los que nos estuvieron viendo en Bitácora, cincuenta y dos. Gracias Julia, te esperamos también. Sí, no, yo ya, yo ya apuntaba, yo ya, este verano yo ya me vi. Muy bien. Gracias, bye.